¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves? Once de la noche todavía no contestas Una de la mañana y todavía no hay respuesta Dos de la mañana y me dice que está dispuesta Tres de la mañana y yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? En mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Y tú eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel ni tampoco tu piel ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? En mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Y tú eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Y sé que está ocupado en cosas más importantes Se llevó la luna que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Y cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Y tú eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel ni tampoco tu piel Once de la noche todavía no contesta Una de la mañana y me dice que no hay respuesta Doce de la mañana y ahora sí está dispuesta Tras de la mañana y yo te tengo una propuesta Y cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Y tú eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Y tú eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel ni tampoco tu piel No lo merece Y cómo hacerte entender Esa fue la canción 11PM de Maluma Espero por supuesto que les haya gustado a todos ustedes Recuerden que los acordes van a estar aquí abajo En la descripción de toda esa canción Para que ustedes también la puedan tocar Y el ritmo por supuesto Lo ponemos nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!